Amiga, no llegue a mi amiga, no llegue a mi amiga Y oye, no llegue a mi amiga, mi vida como mía Esa es tan mucha chica Y oye, no llegue a mi amiga, mi vida como mía Y oye, no llegue a mi amiga, mi vida como mía Esa es tan mucha chica Y tiene una copita, es esa muchachita Y mira como mía Y oye, no llegue a mi amiga, mi vida como mía Y oye, no llegue a mi amiga Y oye, no llegue a mi amiga Y oye, no llegue a mi amiga, mi vida como mía Y oye, no llegue a mi amiga, mi vida como mía Y oye, no llegue a mi amiga, mi vida como mía Y oye, no llegue a mi amiga, mi vida como mía Y oye, no llegue a mi amiga, mi vida como mía Y oye, no llegue a mi amiga, mi vida como mía Gracias, muchas gracias